De las pocas veces que nos invitan casi al centro de Puebla, casi a los alrededores, ¿no? Alrededores. ¿Qué tiempo tiene que no tocamos por esta zona, compadre? Híjole, ya un buen rapote, compadre. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya bendito Dios, ya estamos aquí. Es que de lo bueno, poco, compadre. Exacto. Dale, dale. Vamos, compadre, música. De verdad, agradecemos infinitamente a toda la comisión, a toda la gente, a todos los dirigentes, pues que nos hayan invitado a estar aquí por parte de mí. También hay un saludo, un agradecimiento a mi compadre Jerry Mix, desde León, que sí. Pues ahí síganlo en la página también. Sí, ya está, se fue, creo, compadre. Ya se fue, mi compadre Jerry Mix, ya bailó. Pues ya bailó las calmadas. De acuerdo que sí. Y para todos ustedes, seguimos con más música, ya que estamos cerquita, cerquita ya de la recta final, compadre. Ni modo, compadre, último bloque, te lo cambio. ¿Ah? Bueno, con ese tema, ingeniero, échame un poco de efecto, efecto. Quiere efecto el señor. Por ahí, ingeniero, te encargo mucho. Hoy para toda la comisión de aquí, compadre. O también, desde luego que sí para todos, los celoteros también les pasa igual. ¿Verdad que sí? A toda mi gente. Este tema, para todos ustedes, nuevamente, de la autoría del señor Marte Clasco. Déjenme contarles que todos los temas que han escuchado hoy en esta tarde son de aquel señor que no ha tenido un mal amor, pero siempre compone para un mal amor. Trato, trato, compadre, de no descomponerlo. Gracias, de verdad, gracias. Toda la música, como les dije a un principio, toda la música que hoy están escuchando y están disfrutando, y de verdad nosotros agradeciéndoles infinitamente desde el corazón todos los temas que hoy estamos presentando. ¿De quién son, compadre? Grupo Caros. Si las escucharon con otros grupos, está bien, compadre, no pasa nada. No pasa nada. Pero nomás lo que quiero que sepan es que ¿de quién es? Grupo Caros. Este tema dice y se llama... Amigo, ¿qué te pasó? Amigo, amor. Amigo, amor. Quiero ver las manitas, quiero ver las manitas de todas las chicas solteras. ¿Dónde están las chicas solteras, la manita de las chicas solteras? Esas mujeres engañadoras, traicioneras, chillonas, y en una palabra bien tóxicas. Espérame, 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 espérame. ¿Qué? Espérame. Cállate. Una para el tecladista por Sonso. Ah, ya cállate. A ver, niñas, eso de que ustedes sean engañadoras y tóxicas, ya pasó. No es cierto. Yo he visto mucho, compadre, como los hombres ya son remaricones. Yo he visto a muchos hombres que ahora dicen, ya me voy porque me pega mi vieja. Yo he visto también, compadre, que van al súper y ahí van empujando el carrito. Ahora ya se vean los hombres empujando el carrito. O ya vienen a la central. ¿Sí o no? La neta del planeta. Con todo respeto, yo no me espanto. La verdad, yo no soy de la edad de los cristales. Pero ya me metieron al ruedo, compadre. Ya, ahí vas, ahí vas. Así que bueno, yo no me espanto. Pero eso que acabas de decir que a las mujeres, que porque no sé qué, que ellas. No es cierto, compadre. Es que a mí sí me ha pegado. ¡Quiero escuchar hoy el silbido de todos los mandilones! ¿Nada? Mira, a ver, compadre. Puro tacito. Puro tacito. Puro tazo dorado hoy aquí. Mi compadre, ¿tazo dorado? Calamba, calamba. Y es más, compadre, los vamos a desventir a todos esos mandilones que se tapan y se muerden en su rebozo. Dale. El grito de todas las mujeres que mandan a su vieja al mercado. Se llama y dice, amigo, ¿qué te pasa? Desde hace una semana. Ay, compadre. ¿De qué chillas? Es que me acuerdo. Y te dan ganas. Ahí está. ¿Dónde está la gente más gritona? De vivir. Espérate, compadre. ¿Y las playeras? Ya estoy dando playeras. ¿Y dónde está ese grito? ¡No! 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 ¿Quieren saber la verdad? ¡La neta! ¡Pero la neta sí! ¡U-u-u-u-u-u-u-u! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién me abandona por la muerte? A la cual ya había entregado todo mi ser Sin darle ningún motivo ella se fue Te juro que al no tenerla moriré Olvidarla, no puedo, es que es lo que yo más quiero Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Hoy van todos esos atoloridos Todos esos mandilones Sí señor Y hoy en esta tarde Producciones Bus Ya presente Producciones Get ¿Qué pasa? ¿Quién me abandona por la muerte? A la cual ya había entregado todo mi ser Y sin darle ningún motivo ella se fue Y te juro que al no tenerla moriré Olvidarla, no puedo, ella es lo que yo más quiero Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho Olvidarla, que no puedo, la tengo clavada en el pecho ¿Qué pasa? ¿Quién me abandona? ¿Dónde la mujer? A cuantos días me halló todo mi ser Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla moriré Olvídala, no lo puedo, ella es lo que yo más quiero Olvídala, no lo puedo, la tengo grabada de precios Nos vamos a casa compadre, vamos a grabar Hoy vamos, tenemos actividad compadre Así es cierto, vamos a grabar el video de la siguiente rola Ahora la tocamos también compadre Salve compadre, quiero un saludo especialmente a mi compadre Sonido, caravana, nos está solicitando unos temitas Tema de Canaconda y dice locura Dice... Tumbia Esa Epa Los garros ¡Suscríbete al canal! Lázaro Ramírez Y su ritmo digital Con mi cuate Para todos mis compas ¡Bien, guayos! 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 ¡Bien, guayos!